La Dirección Nacional de Frenaeso ha convocado esta conferencia con ustedes para dar a conocer algunos planteamientos que tenemos con relación a varias situaciones que se están presentando en el quehacer nacional. Una de ellas es el alto endeudamiento del Gobierno Nacional que, abusando obviamente del poder, sigue generando todavía más deudas para los panameños, deudas abismales, impagables en muchas de ellas, que se convierten en negociados no solo por pedir los préstamos sino también por pagarlos. El país y el mundo conoce que hay coimas por eso y sin duda esa situación es grave. De igual manera, el tema que tiene que ver con el agua, que cada vez es más resentido en la población, la escasez del agua potable a los sectores populares, los apagones que se están dando en términos de la electrificación, amplios sectores de la sociedad vienen siendo afectados por estos apagones de forma permanente y sistemática. La intención de las ventas de las tierras de zona libre, que sigue siendo un elemento que acapara obviamente la atención del pueblo, que eso conlleva a la privatización de los recursos naturales, con ello también la venta del 49% del IRRE y del INTEL, es decir, de Kevall & Wiley y las empresas eléctricas, así como también el modelo que se pretende implementar de privatización de la salud. En este caso, que avanza el tema de con salud específicamente por parte del gobierno nacional. A ello se suma otro tipo de problemas que viene teniendo la sociedad panameña. Estos problemas que son de carácter económico, el alto costo de la vida sin duda es un problema que agobia de forma sistemática y permanente el cotidiano vivir de los panameños. Aquí hay una anarquía en los precios, impulsada fundamentalmente por los grandes capitales, los grandes supermercados, las grandes cadenas de comercio, de alimentos y otras demandas necesarias del país, que incrementan los precios de forma arbitraria, como dije, anárquica, y que eso no tiene una salida en estos momentos para la población. Es un elemento que sin duda nosotros estamos rechazando en términos de la situación real, que cada vez es más difícil. El tema de la educación es otro problema que como el país conoce, hay un fracaso en eso que llaman, en el experimento que hablaron y osaron llamar en la transformación curricular. Cada vez hay menos estudiantes en las escuelas, lo cual indica el fracaso este, la deserción es alta, las pandillas, la delincuencia y demás, de alguna manera, con esos muchachos que no van a la escuela hoy, que es más del 50%, se alimenta, lo que apremia, obviamente, o agobia, la realidad de un país como el nuestro, que es otro de los temas que estamos poniendo en el tapete. Y como acciones, frena de eso, junto al encuentro de dirigentes que ha venido realizando una serie de actividades, hemos acordado realizar una marcha, una marcha que se va a llevar a cabo el día 20, 20 de septiembre, simultáneamente, también en Boca del Toro y Chiriquí, los compañeros se van a estar movilizando en términos de acciones concretas que puedan realizar en esas áreas el día 20. En el caso de Panamá, obviamente, esa marcha, parte del Parque Porras, hacia la plaza 5 de mayo, en donde puede concluir con un mitin, sin duda, rechazamos la permanente acoso y el permanente abuso de los derechos humanos de Senafron con las negritudes, las poblaciones negras en el Darién, las poblaciones indígenas y latinas que ayer se viven. Darién prácticamente lo ha convertido Senafron y el gobierno de Martinelli en un teatro de operación de guerra, guerra que no existe en nuestro país y que se controlan las comidas, se controlan los horarios, se controla el diario vivir normal de la población en esas áreas. También nos pronunciamos en contra de la detención de los compañeros de Indiana 9 que se ha dado de forma arbitraria en el área de Cerro Punta, tierras altas en Chiriquí y donde se han abierto procesos amañados a estos compañeros que cabe resaltar por la información que dan sus dirigentes a la dirigencia de Frena de eso, las personas detenidas no tienen nada que ver con las imputaciones que está haciendo la Policía Nacional a los mismos, lo cual cuadra nuevamente una violación sin duda de los derechos humanos que tienen estos compañeros. Entonces llamamos al pueblo a movilizarse junto a Frena de eso, frente a la defensa de la vida, frente a la defensa de los derechos humanos, frente a la defensa de bajar el alto costo que tiene la canasta básica de alimentos, frente a las privatizaciones, frente a los abusos del gobierno de Martinelli y la corrupción que galopa en él. Frente a ello, movilizarse junto a Frena de eso, estamos realizando agitación y propaganda, distribución de volantes, piqueteos en todo el país, a efecto puede que la población esté informada de lo que está ocurriendo y que pueda levantar sus propias banderas. Hay una intención de un frente huacho que pretende confundir las cosas, que pretende elegirse como el defensor de los derechos de la población y ese frente huacho convergen, no cabe duda. Lo mismo, que han aplicado las mismas recetas en gobierno que aplica Martinelli. Así que no podemos dejarnos de engañar ni por PRD, ni por Arunfista, ni por Cambio Democrático, ni Molirena, ni partidos populares que no representan el interés popular y no representan el interés nacional. Representan los clanes de la mafiocracia que una vez llegan al poder roban, saquean las arcas del Estado y reprimen al pueblo. Es lo que queríamos decir a nombre de Frena de eso, de su dirección. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se dio la situación de una fiesta electoral el día domingo? ¿Se dio el uso del voto electrónico? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, fíjense, primero vivimos una farsa electoral y democrática en este país en términos generales. El Código Electoral es un instrumento profundamente antidemocrático. está hecho para que los poderosos, los de esos partidos de la mafiocracia gobiernen nuestro país en la forma en que lo hacen. Entonces nosotros discrepamos que haya una fiesta electoral, por un lado. Por otro lado, sin duda ese Código requiere una transformación radical que realmente abra las puertas para que el pueblo organizado o no organizado puedan participar democráticamente. En tercer lugar, habría que señalar que el tema ha sido un total fracaso, obviamente, en términos del uso del voto electrónico. El tiempo para ventilar 4.000 votos de un Congreso, obviamente, en el que se hizo, mostró una seria ineficiencia. Y pues los resultados fueron un poco más rápidos. Obviamente el mundo está en una revolución tecnológica cambiante, pero la forma en que esto se ha aplicado con 4.000 personas da muestra clara de que se pueden robar unas elecciones a través de este mecanismo. Eso puede ser un grave problema para unas elecciones si se replica de la misma forma en que ha ocurrido. Otros países utilizan ese mecanismo, lo saben utilizar, la población ha sido concienciada para ello, etc. Pero eso, obviamente, como se utilizó, es un fracaso. ¿Cómo va a entrar a ustedes también en las modificaciones por las regiones y poner un grupo, un sector, un partido político? Todos saben que aquí la falsa institucionalidad podrida que nosotros vivimos se amolda a los intereses del clan de la mafiocracia que gobierna el país en ese momento. Entonces, ¿qué se está haciendo con esta reforma? Hombre, es tanto como decir que se están calzando una ropa interior. ¿A la medida de quién? Del que está gobernando y del clan que está en estos momentos en ejercicio del poder. Eso es lo que son esas reformas. ¿Señor también está pendiente de lo que es la designación de un nuevo magistrado del Tribunal Electoral por parte de la Corte Suprema de Justicia? ¿Hay preocupación por parte de diversos sectores? ¿Qué opinión le merece al respecto? El magistrado que se va a nombrar del Tribunal Electoral por parte de la Corte Suprema, no cabe duda de que el país, su preocupación radica fundamentalmente no en ese nombramiento, sino en la situación acelerada de descomposición que viven los órganos del Estado. El país conoce que Martinelli controla la Corte, el país conoce que Martinelli controla las Procuradurías, el país conoce que Martinelli controla el órgano legislativo. Entonces, ¿la preocupación en qué radica? En que obviamente se va a nombrar a alguien que sirva a los intereses de Martinelli y el clan de la mafiocracia que gobierna junto a él. De eso se trata. Ahí está la preocupación. Pero si nos quedamos ahí viendo el árbol y no viendo el bosque, entonces nos perdemos. Por eso es que Frenadeso ha levantado como una posición de su primer Congreso la necesidad de una constituyente originaria, autoconvocada, con plenos poderes. ¿Qué significa eso en palabras llanas? Una constituyente controlada por el pueblo, legislando una nueva constitución, creando nuevas reglas de juego y barriendo la podredumbre que Martinelli, Cambio Democrático, el PRD y todos sus candidatos y presidentes, el Arnulfismo, el Partido Popular y el Molirena han concitado a llevar al Estado panameño. De eso se trata la constituyente originaria autoconvocada. Entonces Martinelli va a nombrar, como nombró el PRD o el Arnulfismo, al magistrado que a ellos le convenga. Y eso es lo podrido de esto y eso es lo que aspira a este pueblo finalmente de fondo a cambiar de una vez y por todas. Usted ha manifestado también una posición muy vertical en cuanto al nuevo Frente Prodemocracia. El Frente Huacho. El Frente Huacho es un invento de la embajada gringa con la intención de recomponer la podrida estructura que representan estos sectores allí. Estos mismos partidos políticos, esta clase dominante de este país corrupta que pretenden recomponerse para tratar de canalizar el descontento que le aterra a esa embajada y a los corruptos de este país que representamos en Frenadeso y de Frenadeso al FA. Que estamos apoyando ese Frente Amplio por la Democracia como un partido de alternativas del pueblo. Entonces han tratado de confundir, llamando a ese Frente Huacho, Frente por la Democracia. Para que la población se confunda y confunda el Frente Amplio por la Democracia que es donde nace y surge la esperanza desde abajo del pueblo panameño. Entonces ese mamotreto, allí converge quiénes? Lo mismo de siempre. Lo mismo partido de siempre. La misma partidocracia de siempre. Lo mismo rostro de siempre. Los mismos pseudo dirigentes de movimientos sindicales de siempre. O sea, ahí está una cantidad de gente que este país conoce y sabe que no son su alternativa. Y como no lo son, entonces se le da una prominencia. Si cuatro gatos del Frente Huacho hacen algo, eso tiene toda la cobertura, primera plana, antena de televisión sostenida y demás. Si un movimiento de masa en Frenadeso se hace, entonces eso lamentablemente no tiene la cobertura que requiere tener. Pero en esa regla de huevo nos la jugamos y sobre eso estamos trabajando. Pero eso no representa el sentir claro, diáfono, el sentir de la gente de abajo, el humilde, el sometido que reclama cambios y transformaciones que es lo que quiere este país. ¿No hay libertad sindical? La libertad sindical es muy cuestionada en los organismos internacionales porque hay una persecución que el mundo sabe que el gobierno de Martinelli y los empresarios tienen contra los trabajadores en este país. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación, liberación, liberación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!